nada, pero bueno, yo creo que es más porque, chicas, ¿qué onda? Yo creo que es porque no la hemos enseñado y hay muchos seguidores nuevos que no están impuestos a que nosotros no enseñamos a nuestras hijas hasta que pues ya tienen sus tres meses y así. Yo creo que es por eso, chicas, pero ya que ustedes vean a Nalsari, es idéntica a Larry. De todos los niños es la que más se parece a Larry. Que les diga, ¿qué onda, chicas? Y sí, lo único que a lo mejor va a tener de mí son los ojos y porque se le están medio aclarando, pero igual si ustedes la ven en foto o en video, se le ven los ojos oscuros, o sea, no se le ven claros, pero en persona, cuando le da la luz, se le miran un poquito claros, entonces no sé si se le vayan a aclarar más o si se le vayan a poner más oscuros, eso pasa en los bebés, pero sí, es idéntica a Larry. ¿Quién se quiere agüita? ¿Quién se quiere agüita con él? Ve, vamos, mi amor, vamos. Ay, no, vamos.